...capitanes de el... Igualmente dice... A ver, se van a enfrentar Luna... Luna y... Luna y... Recién llegó Javi y se me rompió el coche, dice... Te paso la información, sí, Negrito. No hay problema, Negrito Torres, entonces, acercándonos la información. Le va a pegar Marcos Luna y Facundo Cáceres. Entre ellos va a estar... Ahí va, va. Lo reta Facundo Cáceres por no sacar otro cartón. Le llega a sacar otro cartón y se cambia la historia. Y a ver, entonces, y Pablo Cartosio. Pablo Cartosio. Ahí está, entonces, ahí va. ¡Vista! ¡Vista! Ahí va, entonces, Marcos Luna. 3, 2, 1, ¡Gol! 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 Del Verde! 17 minutos, primera parte y de penal, abre la cuenta. Cata, claro, el penal no dudó, Bosque lo tomó. Y Cartosio que sigue tratando de conseguir una explicación de Bosque. Igualmente le dice, no va más. La última. Igualmente Cartosio le dijo, lo dijo de todo. Abre la cuenta. El Verde es el puntero del torneo, apertura. Ricardo Urbano. Gana el Verde 1 a 0. Cata. Gana Chirense 1 a 0. Lo pateó como lo que es. El grande Marcos Luna no se puso nervioso para nada. Lo miró el arjero, definió a la punta izquierda. Esperemos que el partido, Foto, no se degeniere. Que no se comiese... Fíjese, ahí te hago otro cartón amarillo. Esperemos que el partido no se degeniere. Estaba jugando bien. Esperemos que se siga de esta manera. Pero que por ahí Bosque no tome el protagonismo del partido.